Esa gente le hace una pelota y le hace una sandía. Pero este era diferente, ¿no? Este era un 9 diferente. Salía bastante el área, muchos manos a manos. Mirá que dicen que hay que poner en plato y se hace la jugada polémica de nuevo. No fue así, yo vi otra cosa. Totalmente, totalmente de acuerdo. Ya lo está de colaborador, ya. Disculpenos. Y el Checho, que no está, por supuesto, por ahora nada más. Pero la gente no vio si la jugada fue bien clara. Vení, 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 quería hacer la... Carajo. Ya se me hace cada cosa. Yo vi otra cosa, dice el Lili. Mirá, mi hermano. Pero cubra, tiene que cubrirla. Jugábala primero. Agáchate, cubri. No, porque tú ganaste la pelota. Tú ganaste la pelota. Ya se iba cayendo el jugador de Alianza. Claro. Tú ganaste, tú ganaste la pelota. Está bien, está bien, está bien, está bien. Anda, agachado. No, no, no quieras meter la mano a la pelota. Tú miras la pelota. Pero no, boludo, quedate así. Tú me habías ganado la zona. Tú me habías ganado la zona. ¡Colaborá! ¡Colaborá! ¡Reventalo, reventalo, nene! ¡Colaborá, cierita! ¡La pasada! ¡Eeeeh! ¡Mira! ¡Ole, ole, ole! ¡Y la roja! ¡La tarjeta roja! Puta madre, me dijeron... No había, no había. Es un programa serio, es un programa serio. Es que se con María primero. Sí, porque ha venido bien. Me dijeron... Ha venido bien serio, sí, sí, sí. Italiano, italiano. ¿Sí? Suave, italiano. Es un programa serio. La Marrini. Rovini, Rovini, Rovini. ¿Quién es la señora de camisa blanca? ¿Viste? 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 ¡Que pase el desgraciado! No, escuché. Esto es un programa. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No!